En otra información, el presidente Morena Mario Delgado presentó ante el INE, al que no quieren, una solicitud formal para la pérdida de registro del PAN por haberse convertido en una organización criminal. Argumentó que el hecho de que Genaro García Luna haya sido declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos es prueba suficiente para demostrar su acusación. Que le quite el registro al Partido Acción Nacional, porque en los hechos actúa como un grupo criminal. Un partido que sostiene este tipo de políticas no puede aspirar a gobernar a los mexicanos y mexicanas. No queremos que esta trágica historia se repita nunca más.